Como de costumbre, todo estaba en calma. Solo se podía oír el sonido de las gotas de lluvia al chocar contra el tejado. Tras terminar de preparar lo que sería mi cena, decidí salir al porche para poder admirar el bello espectáculo de la lluvia. En un momento dado, cuando me disponía a terminar la última gota de la botella que hacía las veces de compañera noche sí y noche también, me acordé de ti. Me acordé de tus ojos brillantes que hacía tiempo que no me miraban. Ya había hecho un año desde que te perdí, pero dentro de mí había algo que me decía que seguías conmigo. Siempre has sido el motivo por el que me he mantenido en pie, pero desde que te fuiste aquella fría noche no he logrado ser el mismo. Eras parte de mí. No creo que nadie jamás llegue a leer esta carta, pero antes de irme siento que debo escribirla. La muerte te llevó consigo cuando aún te quedaba mucho por vivir y disfrutar. La acompañaste justo delante mío. Una imagen que jamás podré olvidar. La muerte jamás nos llegó a separar realmente. Cuando ella te llevó, una parte tuya se quedó dentro de mí. En mi corazón.